Bienvenido otra vez a un estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Me da mucho gusto de verte de nuevo y que bueno que estás con nosotros hoy. Vamos a continuar estudiando hoy en el libro de Hechos en capítulo 8. Entonces si tienes la Biblia, voy a pedir que la abres en el capítulo 8. Y la última vez cuando estábamos estudiando, hemos estudiado que hemos llegado a un nivel nuevo en nuestro estudio. Hemos hablado de que en el libro de Hechos hay un movimiento de Jerusalén a Roma, pero al mismo tiempo de los judíos a otros grupos de varias nacionalidades. Y específicamente en esta última clase hemos hablado de que el Evangelio había tocado finalmente a los samaritanos. En el principio del capítulo 8 de Hechos, Felipe fue a Samaria y proclamó el Evangelio. Y había muchos que recibieron la palabra y ellos recibieron al final de cuentas el Espíritu Santo y fueron parte del grupo de creyentes y había mucho gozo en este lugar. Después de salir de Samaria, Dios tenía un plan específico para este señor Felipe. Y vamos a ver lo que sucedió después de hablar con los samaritanos. Empezando en capítulo 8 y versículo 25, los apóstoles regresaron predicando la palabra y otros samaritanos recibieron la palabra. Pero ahora regresamos mirando a Felipe en versículo 26. Voy a leer esta historia de Felipe y el etíope. Y en capítulo 8, versículo 26, adelante dice lo siguiente. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, Ponte a marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe aprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la cándese, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Voy a parar aquí por un momento y va a haber unas cosas alrededor en relación con esta historia, un poco del fondo histórico, el parte para saber más de lo que está pasando atrás. En el PowerPoint yo tengo unos mapas. Primeramente en la mano izquierda, hay un mapa chiquita de la área que es Israel. Y esta línea roja es probablemente más o menos donde andaban ambos. Eso es donde estaría el camino de Jerusalén a Gaza. Y el otro mapa nos ayuda tal vez en saber más de dónde estamos hablando. Ahí en la mapa de la mano derecha, es un mapa del norte de África. También incluye Israel, Jordán, otras partes. Y no es exacta esa ruta a Etiopía, pero cuando tal vez nos ayuda a ver que lejos es el lugar de Etiopía de Israel. Entonces fue un viaje muy largo. Entonces es entre 1500 millas a 1600 millas entre los dos puntos o más o menos 2550 kilómetros. Entonces estamos hablando de una distancia muy larga para llegar de Israel o de Etiopía a Israel y regresan. Y yo creo que en cierta manera eso nos da una idea del deseo de ese hombre a adorar. Entonces eso creo que es una ventanita dentro del corazón de ese hombre. Que él fue un hombre que estaba buscando. Un hombre que de veras quería conocer a Jehová. Entonces un poquito más del fondo histórico. Quiero hablar un poquito sobre los de Etiopía, los Etiopés. Sabemos que había en la comunidad Etiopía que ellos habían llegado a aceptar y adoptar doctrinas y costumbres judíos. Años antes de que lo que hemos leído aquí esta mañana. Había muchos del pueblo de Etiopía que habían aceptado costumbres y doctrinas de los judíos. Ellos trabajaban, ellos siguieron a Jehová. Ellos tenían partes del Antiguo Testamento. Ellos habían aceptado mucho de la religión judía. Entonces fueron, aunque no fueron de raíces judías en el sentido físico. Ellos habían sido proselitos. Ellos, muchos aceptaron la palabra del Antiguo Testamento. Y fueron proselitos por generaciones. Entonces, hay historias que supuestamente, si recuerdan la historia de la reina de Sabá que visitó a Salamón en el libro de Reyes en el Antiguo Testamento. Supuestamente, ellos, Salamón y la reina de Sabá, tenían un hijo. Y este hijo fue a Etiopía y él empezó convenciendo a otros y convirtiendo a otros del pueblo ahí en Etiopía. Y ellos empezaron siendo y siguiendo las leyes judías. Entonces, probablemente, esto no es verdad. No tenemos prueba que es verdad. Pero, de una manera u otra, por siglos, muchos del pueblo han seguido las costumbres judías. Aún hoy en día, hay muchos que todavía proclaman la fe judía. Y son llamados falashas, como dice en el PowerPoint. Que son llamados falashas, los que siguen las leyes judías y los que están siguiendo con esa doctrina. Y también, al lado, después de esta historia, hay una historia muy larga de la iglesia cristiana también ahí en Etiopía. Entonces, por siglos también, había muchos que han seguido a Jesús en esta región. El segundo punto es, hablado del Señor. No solamente vino de ese lugar, sino que también fue un eunuco. Eunuco, se ve este término varias veces en esta área del mundo, en ese siglo, en este tiempo. Un eunuco, técnicamente, fue un hombre castrado, literalmente. Pero empezó desde otros conceptos también conectados con este nombre. Y no necesariamente significaba eso, sino fue un nombre de un hombre, por ejemplo, que trabajaba por el rey. Y no siempre fueron castigados, castrados, perdón. Pero en muchos casos, sí. Y el término, técnicamente, es derivado de unas palabras griegas. Uno es yune. Entonces, yune es la cama o lecho. Entonces, y también ejo, que la segunda parte es guardar o tener. Al final de cuentas, quiere significar que es el guardián del lecho, el que guarda la cama. Y con el concepto es que fueron hombres que cuidaban a la reina. O, por ejemplo, cuando hay un grupo de mujeres que tenía el rey, esos eunucos fueron encargados de guardarlos o guardarlas. Entonces, no querían tener problemas. Entonces, había maneras para proteger de tener problemas. Entonces, ese señor, no sabemos si él fue literalmente un eunucos o solamente recibió ese título. Porque él fue funcionario adentro del gobierno. Y sabemos que él fue el tesoro. Él fue encargado del tesoro de la reina. Entonces, él tenía mucho poder en Etiopía. Él podía tener mucha influencia. Un hombre muy conocido. Entonces, era un hombre muy respetado. También, otra parte de ser eunoco en relación con los judíos, encontramos en el libro de Deuteronomio. Y si tiene una Biblia, mire conmigo rápidamente. En la ley de Moisés, en Deuteronomio, capítulo 23, nos dice algo muy importante a nuestra historia, yo creo. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 1. Cuando Moisés está explicando quién puede entrar en la adoración y otras cosas en relación con el templo o con la asamblea. Mira lo que dice. No podrá entrar en la asamblea del Señor ningún hombre que tenga magullados los testículos o mutilado el pene. Entonces, aunque son palabras un poco fuertes, está claro que está hablando de eunucos. Que uno que es eunuco no puede entrar en la asamblea. No puede ir para adorar a Dios tal como el resto del pueblo. Entonces, estamos hablando aquí de un hombre, en cierta manera, rechazado por el pueblo de Israel. Y fue, aunque no fue judío, aunque él quería ser judío normal, es posible que él fue rechazado por ser eunuco. Y yo creo, vamos a ver ese punto realmente en esta sección. Y hemos mencionado eso antes. Con los samaritanos también. Hemos visto que ellos fueron un pueblo rechazado por los judíos. Que fueron un mestizo, un grupo mestizo, un grupo mezclado entre los judíos y otras naciones. Entonces, aquí vemos un individuo también que fue rechazado por medio de lo que leemos en la ley de Moisés. Y yo creo que el punto de Lucas está tratando de introducir grupos que realmente no son aceptables. Y gente que realmente no pueden recibir la ley de Moisés. Y yo creo que eso es parte del movimiento en el libro de Hechos. Estamos aceptando más y más gente, los que antes no fueron aceptables a Dios. Ahora son. Y ahora son gente que pueden aceptar el evangelio y ser salvos, tal como los judíos. Otra palabrita sobre el fondo. Muchos han hablado de Candace, buscando quién fue esa reina para probar más del tiempo histórico. Tenemos que considerar que el nombre Candace no es un nombre como María o Marta o algo, un nombre común. Sino es un título, tal como Faraón, por ejemplo, en Egipto. Había muchos Faraones y eso simplemente significa rey, tal como César también. Yo sé que hoy en día hay muchos César que también tienes el nombre por sí mismo, como su nombre normal. Pero era técnicamente un título. Y aquí también con Candace fue el término de Etiopía donde se refía a su reina. Entonces, no sabemos cómo se llamaba esa reina específicamente en ese momento en Etiopía. Bueno, entonces nos da poquito más del fondo de lo que está pasando. Y quiero regresar a nuestro texto un poquito y mirar a unos puntos de ahí. Primeramente, otra vez, creo que vemos parte del carácter de este individuo. ¿Qué fue la razón que él andaba a Jerusalén? Nos dice aquí en el texto, en versículo 27, éste había ido a Jerusalén para adorar. Y es otro tema, otro principio creo que podemos ver en el libro de Hechos. Es de que si uno está buscando a Dios, Dios está buscando a él. Y yo he visto en mi propia vida como gente que están interesados en el Evangelio, Dios va a proveer una manera que ellos encuentran a él. Él quiere salvar a todo el mundo. Pero como sabemos todos, hay unos que en este momento no están interesados. Realmente no quieren aceptar el Evangelio, no quieren seguir a Jesús, no les interesa por nada. Pero hay otros que sí. Hay muchos otros que están buscando algo. Tal vez no saben exactamente lo que buscan, pero están buscando. Y saben que algo falta en la vida. Y quieren saber. Y yo creo que Dios conecta los puntos. Tal como en el caso aquí de Felipe con este etíope. Es interesante que Felipe está experimentando mucho éxito en Samaria. Él está batizando gente. Muchos del pueblo samaritano están aceptando la palabra. Y de repente Dios dice, hey, con un ángel, hey, necesitas ir de aquí de Samaria y ir a otro lugar. Y yo tengo que pensar que Felipe está pensando, ok, Dios, no entiendo por qué, porque estoy experimentando tanto éxito aquí. Pero él obedeció y él se fue a un lugar afuera de Samaria, en el desierto aún. Y imagina que estás ahí parado esperando, ok, Dios, ¿qué hago ahora? ¿Qué quieres que haga? Yo he salido a un lugar muy fructífero y todo. Y ahora, Dios, ¿qué quieres? Y vemos aquí de que Dios tenía un plan. Dios tenía uno que estaba buscando. Y él necesitaba conectar los puntos. Y ojalá que también nosotros estamos alertos. Cuando Dios está tratando de usar a nosotros también a conectar puntos con otros. Hay unas hermanas y hermanos donde yo predicaba antes en El Paso, Texas. Que yo no creo que fue por suerte que hemos cruzado las calles. Hay cosas que sucedió, que sucedieron, que fueron realmente solamente por Dios que habían podido pasar. Que cruzar las calles entre el mensaje que yo traigo conmigo en el Evangelio. Con esas personas que estaban buscando algo. Y yo creo que Dios nos puso en contacto con razón. Y espero que tú también estás alerto para mirar a oportunidades. Que Dios está tratando de conectar puntos. Usándote a ti. Bueno, creo que en ese Señor vemos uno que está buscando. Y Dios va a proveer una manera para recibir lo que está buscando. Siguiendo con el texto. Laímos que él está escuchando y leyendo el profeta Isaías. Y en versículo 29 dice, El Espíritu le dijo a Filipe, Acércate y júntate a ese carro. Hemos visto en versículo 26 que primeramente un ángel había visitado a Filipe para dirigirlo la primera vez. Y ahora el Espíritu Santo habla directamente a Filipe. Otras, no sabemos exactamente cómo comunicó el Espíritu Santo. Hay muchos hoy en día hablando de cómo comunica el Espíritu. Si sea por una voz chiquita en el oído. No sabemos exactamente en ese caso. Pero parece, y en cada caso que leemos en Hechos, por ejemplo, que es muy claro. Que no había ninguna duda que el Espíritu había hablado. Yo creo que es importante considerar que cada vez que leemos en el Libro de Hechos, cuando el Espíritu habla, no había ninguna duda que el Espíritu había hablado. Fue claro. En ese caso fue muy claro el mandato que dio el Espíritu. No fue nebuloso, no fue vago. Fue claro, claro lo que está pidiendo que haga este Filipe. Entonces, Filipe otra vez, obedeció, él fue al carro, y él se acercó. Voy a seguir leyendo. Filipe se acercó, en versículo 30, deprisa al carro, y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? Y cómo voy a entenderlo, contestó, si nadie me lo explica. Entonces, una preguntita sobre esa pregunta del Señor. Él responde, el etíope responde, ¿Y cómo podré entenderlo si alguien, o alguno no me enseñara? Mi pregunta es, ¿tenemos que tener a alguien para explicarnos lo que tenemos escrito en la Biblia? ¿Es obligatorio? Como ciertos grupos dicen, que uno no puede simplemente abrir la palabra de Dios, leerlo, y salir con la doctrina de Dios. Y usan tales textos como esta, diciendo, pues claro, aún la Biblia dice, que uno tiene que tener a alguien para enseñarle. Bueno, primeramente, yo creo que este texto que leemos aquí no prueba nada. Primeramente, hay muchas cosas escritas, que no son verdades. Ok, aunque eso suena muy raro, que estoy hablando de la Biblia, que no es verdad. Pero escúchame bien. Hay frases, oraciones, adentro de la Biblia que son mentiras. Por ejemplo, lo que leímos en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva están en el jardín, y podemos leer en capítulo 3, que el serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir, hablando de si ellos comen del árbol en el jardín. Eso es lo que leímos en la Biblia, en ese caso es mentira. Pero sabemos que es mentira también. Y es posible que también lo que leímos aquí en este texto, está incorrecto. Que el hombre tiene en su mente ese concepto. Y eso no decir que este etíope tiene razón. Porque hay otras partes de la Biblia, por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, donde el apóstol nos dice que yo he escrito esas cosas con un propósito. Principalmente dice en Juan 20, 30 y 31, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus apóstoles, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Eso quita la necesidad de alguien para enseñarte. Él había escrito algo para que nosotros creamos en Cristo. Bueno, por decir todo eso, voy a decir que este texto en Hechos no nos prueba que uno tiene que tener a alguien para enseñarte. Pero todos ya sabemos, yo creo, que es útil, hermanos, ¿verdad? Que vale la pena para escuchar a otros hermanos más maduros, unos que ya han estudiado. Y vale la pena, es muy útil, pero no es necesario absolutamente, ¿ok? Y eso yo quiero aclarar completamente, que es útil, es algo bueno, algo que podemos crecer mucho por escuchar a otros, claro, y no estoy negando lo que podemos ganar de otros hermanos. Pero tampoco quiero decir que es absolutamente obligatorio y que uno no puede simplemente abrir la palabra de Dios y salir con la idea de quién es Dios y cómo ser salvo. Entonces, regresamos a nuestro texto, espero que es algo que te pueda ayudar. Bueno, siguiendo con el texto, Felipe llega, él pregunta al Señor, el Señor le pide, en capítulo 8, versículo 32, o 31, él pide a Felipe a subir, y lo hizo. Y dice, versículo 32 y adelante, el pasaje de la escritora que estaba leyendo era el siguiente, como abeja fue llevado al matadero y como cordero que enmundece ante su transquilador, ni siquiera abrió su boca, lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el único a Felipe. Entonces, Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Entonces, es interesante que este texto aquí que estaba leyendo es del libro de Isaías, capítulo 53. Y si recuerdas lo que hemos mencionado en nuestro estudio aquí en Hechos, capítulo 3, hemos visto que ese texto fue aceptado por muchos como mesiánico, algo que habla del Mesías. Y ese es otro ejemplo de que Dios puso en contacto uno buscando, mire, está leyendo las escrituras, uno que está mirando, buscando, pero confundido. Y Dios puso en su camino este señor Felipe. Y él empezó, como dice este texto, empezó con este texto del Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 53, explicando sobre Jesús. Y él le predicó la palabra de Jesús. Y es maravilloso lo que leemos aquí. Que en versículo 35, él anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Y miren los resultados. Voy a empezar con 36. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y mi pregunta es, ¿cómo aprendió este señor del bautismo? ¿Por qué hemos leído que Felipe proclamaba las buenas nuevas acerca de Jesús? Pues, tenemos que concluir que parte de las buenas nuevas acerca de Jesús incluye qué? Incluye el bautismo. La manera que nosotros recibimos esas buenas nuevas. Y aunque no nos dice que él predicó la palabra, o predicó, o enseñó sobre el bautismo, es claro por cómo la manera que este señor responde en este texto, que era parte de lo que había predicado Felipe en el texto. Entonces, llegamos al versículo 37. Yo quiero esperar un momento sobre eso. Y voy a regresar al versículo 37 y regresar a hablar más de eso en un momentito. Antes de eso, un puntito también al lado que casi olvidé. Muchos hablan sobre el modo del bautismo. Si sea por rociar, por ejemplo, o el modo de sumergirse completamente en agua, de otras cosas. Y aún muchos citan este texto para decir que, oh, sería imposible que este señor fue bautizado en el sentido de sumergirse completamente abajo del agua. Bueno, unas cositas. Primeramente, en relación con el modo del bautismo. Yo creo que en el primer siglo fue lo que hicieron ellos, fue bautizar en el sentido de sumergirse completamente en agua. Aún la palabra misma en griega tenía ese concepto de inundar o sumergir completamente. Eso es el concepto básico del término bautizo. Es el término técnico bautizar, que significa bautizar. Y el término mismo tiene incluido ese concepto. Pero también, yo creo que es interesante en este texto que ellos llegaron donde había agua. Claro, si fue común de, por ejemplo, rociar unas gotitas sobre la cabeza y decir unos batizados, sin duda, este señor que es encargado del tesoro de Candacea, un funcionario muy alto en el gobierno, él trae agua con él cuando está cruzando el desierto. Nadie cruce un desierto, aún más uno tan importante, sin agua. Entonces, no sería, sería muy fácil a decir mientras que están ahí en el carro, hey, bautízame, y agarran un vaso de agua y decir, ok, ya has bautizado. Pero no lo hizo. Aparentemente, ellos encontraron un río, algo, ahí, donde dice más adelante que ambos pues vamos a leerlo más fácilmente. Versículo 38, entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Entonces, los dos, había bastante agua para que los dos andan y bajaron en el agua. Otra vez, no, no prueba completamente sobre el bautismo tiene que ser por sumergirse, pero yo creo hay mucha información que que apoye esta idea. Hay mucha información que demuestra que lo más probablemente en el primer siglo todos fueron bautizados en el sentido de sumergirse en agua. Hay mucho a favor de esa idea. Bueno, si continuamos hablando, quiero parar un momento de hablar otra vez sobre el versículo 37. Muchos me preguntan sobre eso y no sé qué tipo de Biblia usa usted, no sé cuál versión. Nosotros aquí en la clase hemos usado principalmente la nueva versión internacional y también la Reina Valera. a 60 y aquí encontramos una problemita que muchos me preguntan. En capítulo 8 en versículo 37 voy a leerlo del libro de la Reina Valera. Dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes ser bautizados, entendido, bien puedes y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Primeramente quiero decir que lo que está escrito aquí está bien, no está contra de la doctrina de la iglesia, de la Biblia, otras partes, todo está de acuerdo con otros textos que podemos leer sobre confesar con la boca, por ejemplo en Romanos 10 y que uno cree por ejemplo de corazón, esto está bien, el contenido no hay contradicción, pero hay problemas de que si muchas preguntas, si eso fue parte del texto original de Hechos y eso realmente es donde la pregunta, si uno lee por ejemplo en la Biblia de las Américas o aquí con la NBI no se encuentra este texto directamente en el texto mismo, sino está ahí abajo menciona que en ciertos manuscritos no se encuentra este versículo y si mira conmigo en la pantalla por un momento quiere hablar poquito más sobre este asunto cuando hablamos de la Biblia el Nuevo Testamento hoy en día tenemos más de cinco mil copias o manuscritos del Nuevo Testamento más de cinco mil y con estos cinco mil textos que tenemos o manuscritos para llegar al texto que tenemos por ejemplo aquí en español hay un proceso muy largo primeramente tienen que colectar todos los cinco mil manuscritos y comparar la manera que tienen escritos hay variedades entre esos manuscritos y no hay nada que es muy diferente pero hay diferencias por ejemplo si yo hago una copia de algo que está escrito y yo doy esa copia a otra persona que hace otra copia y la tercera persona hace otra copia es muy fácil que sobre tiempo hay cambios chiquitos en lo que ha sido copiado lo original claro es inspirado de Dios completamente pero después de errores humanas hay problemas que entran en el texto de la Biblia y por esa razón para evitar esos errores los que pueden leer el griego y hombres que han estudiado de manuscritos etc ellos colectan todos los manuscritos y por un proceso que no tengo tiempo para explicar completamente pero por un método muy bien aceptado ellos empiezan a decir ok bueno que fue el texto original y como llegamos a saber que fue escrito por Lucas en el primer siglo porque hay variedades entre lo que leemos en esos diferentes manuscritos y cuando uno tiene cinco mil manuscritos es mucho para comparar hay muchas detallitas chiquitas que son diferentes aquí encontramos un ejemplo en este capítulo 37 permítanme explicar un poquito en la pantalla menciono que este pasaje no tiene versículo 37 hay unos manuscritos muy aceptados uno de los más antiguos no tiene este pasaje entonces el papiro cuando dice en la pantalla P con el número eso habla de papiros papiro número 45 eso es del tercer siglo eso enseguida de eso dice y es tercer tercer siglo estamos hablando de doscientos y algo y no contiene este versículo sino sigue de versículo 36 al 38 tampoco otro papiro 74 que es del siglo 6 otro llamado el sinaitico o siníticos es otro texto otro manuscrito muy común muy usado por traductores de la biblia y eso es del siglo 4 también el vaticano que es también del siglo 4 y hay muchos otros que contiene ok perdón que no contiene este versículo y cuando yo veo eso cuando yo veo que están que no contiene este versículo estos papiro estos libros del como cianítico el vaticano eso me habla fuertemente porque en mi opinión creo que es más probablemente que no estuvo en el original porque esos son textos muy usados cuando estamos tratando de definir cuáles son originales y cuáles son cosas añadidas tal vez después o quitadas años después por errores humanas entonces cuando yo veo a esos números porque hoy estudia poquito sobre los diferentes manuscritos es mucho más probable que no contenía este versículo en lo original entonces tal vez está preguntando pues cómo puede entrar entonces este versículo en el texto qué sucedió no sabemos no podemos con seguridad pero unas razones que a favor de que tal vez sí fue incluido en el texto primero y cómo entró probablemente en el texto es hay un manuscrito llamado E con letra mayúscula y eso es del siglo siete y eso es el antiguo es el manuscrito más antiguo que contiene este versículo entonces estamos hablando unos siete siglos entre que fue escrito el original por lucas y que tenemos un una copia muy clara que dice que incluye este versículo entonces esos son seis seiscientos años para entrar errores cuando cuando al otro lado tenemos menos tiempo entre el original y lo que tenemos como manuscrito entonces eso nos causa considerar probablemente que es de veras que el original no tenía el versículo treinta y siete bueno entonces como entró lo más probablemente este texto a estar en el texto por ejemplo de la reina valera bueno una idea es que fue una tradición muy común en el en la primera iglesia a tener una confesión de fe eso fue algo que todos hicieron antes de ser batizados ellos confesaron que si creo que jesús es el hijo de dios el mesias y yo confieso mis pecados eso fue algo muy muy común antes del batismo y es posible pensar alguien más adelante había escrito en la en la margen de este texto en un manuscrito esta confesión porque era algo que todos hicieron y si un escribo años después está como nosotros haciendo apuntes a un lado del texto en la margen pero después de que este escrito había puesto eso adentro de la margen años después otros que están copiando pensaron oh wow eso necesita estar adentro del texto y lo incluyeron adentro del texto también para añadir a eso había en el en el segundo siglo había una tradición conocida por lo menos por Ireneo que el este etíope había hecho una confesión de fe él había oído que él hizo una confesión de fe puede leer algo de eso en el libro de contra herejías por Ireneo capítulo libro 3 capítulo 7 versículo 8 entonces hay razones que indiquen que es posible que estuvo en el texto primero pero lo más probable es que no fue escrito originalmente pero otra vez al final de cuentas cuando hemos estudiado todo eso y si quieres estudiarlo más adelante estamos hablando del crítico textual y si quieres estudiar más sobre el crítico textual eso es toca este tipo de pregunta entonces vale la pena para estudiarlo más en otras ocasiones pero bueno al final de cuentas al final de cuentas realmente no cambia el evangelio ok si uno incluye este versículo bueno él dijo yo creo que Jesús es el Cristo y yo quiero ser batizado bueno no hace cambios pero no más para que tú estás más preparado para explicar porque a veces no se encuentra un versículo por ejemplo en unas Biblias y en otros no espero que eso te ayudó para darte una idea por qué si está incluido o por qué no está incluida bueno entonces eso nos llevó al fin de esta historia básicamente pero quiero mirar brevemente a los últimos versículos versículo 38 al fin voy a leerlo en todo para repasarlo dice entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo batizó cuando subieron del agua el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe el único no volvió a verlo pero siguió alegre su camino en cuanto a Felipe apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea entonces cuando leemos el fin ese Señor fue bautizado y siguió en su camino con mucha alegría porque él había recibido las buenas nuevas y él andaba con gozo a su propio pueblo y tradicionalmente él empezó de predicar la palabra ahí y de esa manera empezó a crecer los cristianos el grupo de creyentes también en esta región del mundo también sobre la cuestión de lo que sucedió con Felipe que él de repente desapareció y de repente apareció en otra parte tengo que confesar que no sé exactamente cómo sucedió eso si fue llevado de repente en una manera milagrosamente solamente Dios sabe entonces pero lo que sabemos es que otra vez él apareció en unas 15, 20, 30 millas de donde estaba y él empezó proclamando otra vez él continúa haciendo su trabajo él empezó proclamando el evangelio de Azoto que está en la parte del sur de Gaza como hoy en Gaza hasta arriba donde está Cesarea más al norte del país de Israel hoy en día entonces eso nos trae al fin de esta sección y espero que nosotros también podemos tal como este señor de el etíope podemos seguir también en nuestros caminos con alegría porque somos salvos por Cristo que Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez bueno creo que ya hemos parado la 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 la